En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas Besaban mi tierra, es la vida un ser peruan Estradito perfecto Estradito perfecto Que lo digas a lo mismo Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así ¡Dice! Música Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas Besaban mi tierra, es la vida un ser peruan Estradito perfecto Estradito perfecto Que lo digas a lo mismo Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así En los años mil seiscientos Música Cuando el tirano mandó Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas Besaban mi tierra, es la vida un ser peruan Estradito perfecto Estradito perfecto Estradito perfecto Estradito perfecto Que lo digas a lo mismo Un pedacito de la historia Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así Dice En los años mil seiscientos Música Cuando el tirano mandó Estradito Estradito perfecto Estradito perfecto Estradito perfecto Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así Dice En los años mil seiscientos Música Cuando el tirano mandó Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas Besaban mi tierra, es la vida un ser peruan Estradito perfecto Estradito perfecto Estradito perfecto Estradito perfecto Música Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así Dice Música En los años mil seiscientos Música Música Cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Música Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas Besaban mi tierra, es la vida un ser peruan Música Música Que lo digas a lo mismo Música 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 En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, Música Música Aquella historia vivió, cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, es la vida un ser peruan Música Estradito perfecto Música Estradito perfecto Música 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 En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió, cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitos perpetuas. Esclavitos perpetuas, esclavitos perpetuas. De la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así, dice. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió, cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitos perpetuas. Esclavitos perpetuas, esclavitos perpetuas. En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, están en seiscientos, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, en allá de las calles de Cartagena.